Hoy se notificó sobre una variación de 8 centavos para la Super. Juan Carlos Aisprúa nos explica que el precio del diésel también sufrirá una revisión, según lo anunció el ministro de Energía. Hasta este miércoles en las estaciones de servicio, el precio de la gasolina Super era de 2 dólares con 98 centavos. Sin embargo, desde este jueves, algunas comercializadoras aumentaron el costo de este combustible a 3 dólares con 10 centavos. Y es que en el decreto ejecutivo publicado ayer en el registro oficial, se establece que el precio de venta en terminal para la gasolina Super, para el sector automotriz, será determinado en forma mensual por la empresa pública Petroecuador. Esto significa que se liberaría el precio de la Super desde la terminal, como le explica Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales. Vamos a vender la gasolina en terminal al precio que nos cueste la gasolinera, más nuestros costos, más un pequeño margen del 2%. Las distribuidoras están libres de fijar el precio en lo que ellos crean. Por eso, Petroecuador está vendiendo en 2.98 este momento, y yo vi esta mañana una de las gasolineras que estaba vendiendo a 3.10. Además, el ministro reveló que en enero del próximo año se revisará el subsidio al diésel, combustible por el que el Estado gasta un promedio de 900 millones de dólares en su importación. El diésel subiría el 15 de enero, se va a mantener el precio subsidiado para el transporte pesado, para el transporte público, pero para los vehículos privados se subirá el diésel también y será libre mercado. Desde ayer está en vigencia el incremento de las gasolinas extra y eco país a escala nacional. Esta revisión de los subsidios obedece a la necesidad de financiar el presupuesto del Estado. No.